Chicos, hablando de Thalía, una de las conductoras de la noche, ella llegó a esta alfombra magenta con una de las tendencias más presentes en esta temporada, que son los drapeados, las telas elásticas, pero la misma vez que crean más volumen, todo caído con cantillos y mordado. Sí, verdad, rasgado como que estaba confeccionado, no a la medida, sino más bien lo crearon y ya luego se lo fueron envolviendo en este cuerpazo que tiene. Ya he confeccionado a la medida, esta es una moda que la vimos mucho en las pasarelas de Milán y de Dubái, donde los diseñadores, en este caso la mayoría son diseñadores libaneses, traen la tendencia de la tela como rasgada. A mí lo que me encantó fue que este color lo vamos a ver mucho para esta nueva temporada. Es como un azul cielo, un gris. Claro, el azul cielo, azul gris. Y además de que los colores se utilicen en temporada, yo creo que hay que buscar algo que vaya bien al tono de piel. Thalía parecía una diosa del mar como saliendo de las olas. A mí me gustó muchísimo y aparte ella lo sabe llevar porque ese efecto drama que hay que ponerle a las alfombras, Thalía lo maneja a la perfección. Así es. Además que compara el look del cabello. Mira, el cabello aquí te lo iba a preguntar. Un cabello natural pero a la misma vez producido con sus extensiones. Como un beach wave natural. Exacto. Pero compáralo con lo que usó durante el evento como tal cuando estaba conduciendo, que vas a ver cómo variaban los colores, los modelos que usó y también el cabello. Y los peinados, espectacular. Claro, looks diseñados para cada pieza del tuario. Exacto. Muy bonito. Ahí estamos viendo otra de las tendencias que vienen para la próxima temporada que es usar los vestidos encima de un pantalón. Yo sé que muchas dirán, no, a mí no me gusta. Claro, hay que saberlo llevar con el pantalón adecuado, pero ahí Thalía está llevando otra tendencia más. Creo que fue la única que lo hizo ya que lo que vimos fueron bastantes panties y muchas personas utilizando los panties y querían que se vieran esas panties por toda esa alfombra. Que yo en lo personal no soy fan de esa tendencia, me gusta más la idea del pantalón. Fíjate, como ya no hay desfile de Victoria's Secret, entonces decidieron hacerlo sobre la alfombra de premios Los Nuestros y vimos exactamente muchas prendas íntimas. A ver, vamos a hablar de Ricky Martin, uno también que todos estábamos esperando. Y bueno, él llegó bastante diferente a lo que normalmente utiliza sus trajes típicos negros, azul marinos. Él optó por este color más claro, un blanco, con sus zapatos, con la suela, protagonizando un color más vibrante. Como los tuyos. Por eso te voy a ver los míos. A ver, ese Miami Vice, este, Vibe, ¿qué les parece? Exacto. ¿Es adecuado o no? Mira, a mí me gustó muchísimo el look de Ricky Martin, pero por ejemplo, para un premio Juventud. Algo que fuera un poco más brillante, más colorido. Yo pienso que para una ceremonia de gala, de esta envergadura, los colores oscuros y el llevar una corbata, un moño, hubiera sido como mucho más apropiado. Sin embargo, es un homenaje a Miami. Claro. La tela de la camisa parece la del vestido aquel famoso de J.Lo. Totalmente. Iba a decir, me recuerda a Versace, de repente, ya que estuvo como parte del elenco. Lo que está pasando con la tendencia en nosotros los hombres y en las mujeres también, y los diseñadores como Gucci, están enfatizando mucho eso, el no machi, machi. Ok. Es decir, que ya tú te puedes poner, combinar colores. Y eso fue lo que hizo Ricky Martin. Pero, por ejemplo, es un traje blanco. Pero si hay colores de día y hay colores de noche. Sí, pero... Claro. Es un traje blanco. El traje blanco siempre ha sido muy difícil para llevar. Pero estamos en Miami. Miami todo se puede. Pero no tiene nada que ver. Lo que sí es que sí sabemos que Ricky Martin es una persona que le gusta ir a la vanguardia. Me encantó totalmente diferente de los demás. Nati Natasha también otra que rompió esquema. Totalmente diferente. Ahora muy criticada en las redes sociales porque realmente como que ella incorporó muchísimas tendencias en un look y hasta el radio se llevó de accesorio. Fíjate que la cartera fue lo que más me gustó porque tiene que ver con la música y es el toque divertido. Pero yo creo que era como un homenaje a Rihanna. Porque en realidad la vi muy similar al looks que hemos visto con Rihanna en otras oportunidades. Exacto. Brilló por su presentación, brilló, pero no me parece que fue su mejor alfombra. Rihanna enojada porque se copió. Muy oscura. Pero la idea aquí de todas estas celebridades es llamar la atención. Ver cómo se roban la atención del público. Eso sí, yo creo que un vestido de piel, un vestido de piel negro para un lugar de playa no viene al caso. Además que es el primer año que estaba haciendo bastante calor, normalmente hace mucho frío. De repente si el clima le hubiese ayudado hubiese optado por que alguien en las mejores. El radiecito lo tienen en una tienda aquí local en Miami. ¿Cómo que se llama?